La Liga para mí te pone bien porque haces deporte, tu salud mental mejora, todo eso y más o menos te estás poniendo en forma. Se conviene bien porque es una jornada de muchos equipos y se viene a convivir una jornada un al mes. Me siento muy ilusionado porque salgo con los compañeros, me relaciono, estoy tranquilo, con mucha ilusión. Estas jornadas son muy creativas, hay que esforzarse mucho en la Liga y estás bien porque es bueno para la salud mental, para la cabeza. Es muy bueno hacer deporte. ¡Gracias!